En esta tarde, después de muchas peticiones, veremos al autor Guillermo Delgado preparando una riquísima pizza. Cuéntenos cómo la va a preparar Guillermo. Yo te he dejado que filme, pero no que te voy a estar hablando, así que podemos hablar. ¿Escuchas la música? ¿Te gusta o no? Sí, me gusta. Toto Cotuño. No, voy a echarle tocino. Espérate, primero he echado la mozzarella, se corta la mozzarella así, ¿ves? Luego le pones, tienes que ir decorando la mozzarella. ¿Nunca has preparado pizza tú? No. ¿Por qué? No lo sé. Que los morenos no preparan pizza, pues. Oye, pero vamos tomando, pues. Salud. Las moras es buen vino. ¿Te gusta el vino? Sí. ¿Qué tipo de vino es ese, Guillermo? Tinto. Toma. Salud. Por tu amistad y por tu cariño. Ese disco me emociona. Esta canción, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque habla verdaderamente de lo que es Italia, ¿no? Mira, ahora... La cebolla blanca. ¿Estamos? La cebolla blanca es riquísima. ¿No te has comido cebolla blanca? No. Hoy ya vas a ver lo que es una rica pizza. El domingo te voy a invitar a comer otra pizza. ¿Está bien? Sí. Qué rico. Tomate. Tocino. Hay que echarle tocino. ¿Te gusta la pizza o no? Sí, me encanta. Pero no has comido la que yo preparo, que hoy día recién vas a probar. ¿Y quién le enseñó a preparar esas pizzas tan deliciosas? Un italiano. Victorio Sabini. Ya murió el viejo. Gran borracho. Gran bebedor. Hongos. Champiñones. Toma noci. Tómale una toma desde arriba, vas a ver. ¿Y qué vas a hacer con la filmación, ah? No me has dicho. Tú siempre me sorprendes. Me has hecho un Facebook, que tú lo manejas, siempre me consultas, eso sí, ¿no? Tú comprendes algo del italiano, ¿no, Milagritos? Ah, sí. ¿Y por qué? Has tenido un enamorado italiano, seguro. No, 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 no. Ahora, aceitunas negras. Aceitunas negras. ¿Qué más? Tomate. Aceitunas verdes. Jamón. Milagro. Falta el jamón. ¿Dónde lo he dejado? Ahorita voy a buscar el jamón. Mira, la pizza hay que decorarla. ¿Ah? Se ve riquísimo. Tómala de claro. Es rica la pizza. Pero mira, esto no va a encontrar ninguna pizzería, pues. ¿Ah? Esto no te dan. ¿Sabes qué me faltan milagros? El jamón. Ya. Vamos enfocando un ratito. Mira dónde estoy cocinando. En una biblioteca, ve. Vamos enfocando, mírale. Siempre que salga acá el esto de esto de Estados Unidos. Ahora, siempre echándole también aceite de oliva. Este Felipe Berio es uno de los mejores aceites de oliva que hay en Italia. ¿Tú sabes por qué me gusta mucho la comida italiana? Habla el italiano. ¿Por qué? Porque yo tuve un amor, pues. Un amor, una... Una hermosa mujer. Que ya falleció, te conté, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sí, murió en Italia, está. Una hermosa mujer muy buena. Jamón. Oye, Milagro, ¿vas a poder comer todo esto? Sí, voy a comer todo lo que prepares. Todo lo que prepares. Mira, eh. Ya es un abuso esto, realmente. Cualquiera que vea va a decir, oye, ¿qué está preparando este? Mira, si no es un alcalde de los dioses. Ah, qué delicioso. Jamón. ¿Sabes qué? Esto no vas a encontrar en las pizzerías, porque las pizzerías son negocios, pues. Mira tú realmente, cabanón, queso, hudam. ¿Sabes qué? Le voy a echar un queso que te ha gustado mucho. ¿Cómo se llama el queso que tiene hongos? ¿Roque? Roquefort. Roquefort. Ese te ha encantado, ¿no? Sí. ¿Ya? Voy a echarle un poco de queso Roquefort, que es un queso que tiene hongos. Oye, esa canción estás escuchando, ¿no? Sí. La bámbola. La muñeca. No, esa la cantaba en los iracundos, ¿no? La versión de los iracundos, de los uruguayos, ¿no? Una pequeña interrupción.